Hola y bienvenidos al tercer episodio de Home Bar, la miniserie de Esquire con Chivas Regal. Yo soy Katie Williams y soy embajadora de Chivas Regal aquí en México. Y hoy quiero mostrarles cómo hacer un cóctel que se llama The Chivas Collins. De hecho, hay varias recetas de este cóctel. Hay una receta original con agro mineral, limonada, pero yo les voy a mostrar cómo hacer un twist de este cóctel. O sea, quería mostrarles cómo hacer algo un poquito diferente, con ingredientes que pueden ser un poquito más elaborados, pero la verdad es que son muy fáciles de preparar. Este cóctel se hace con Chivas Regal 12 años. ¿Por qué lo hacemos con esta etiqueta? Pues el Chivas Regal, ya comenté en los últimos episodios, tiene notas de manzanas verdes, así como tengo aquí, y peras y caramelo y miel y vainilla. Entonces, es un whisky muy dulce, con notas afrutadas. Entonces, tenemos ya el whisky con notas de manzanas y frutas. Y lo vamos a combinar con jugo de limón. Yo usé el jugo de limón verde en este caso, pero utilizan los limones que tienen en casa. Y hice un jarabe de manzana para este cóctel. Como ya tenemos las notas de manzana en el whisky, quería elevar aún más los sabores que tenemos. Entonces, ¿cómo preparamos este cóctel? El primer ingrediente que necesitamos es el whisky. En esta receta voy a poner 50 mililitros. O si están utilizando un caballito, un caballito entero. Es un cóctel súper refrescante, como es mezclado con, por ejemplo, agua mineral. Pero, a la vez, está bastante fuerte porque ya tenemos 50 mililitros. Pero lo que me gusta de la cóctelería es que podemos experimentar con los destilados y los ingredientes que tenemos. Y la verdad es que este cóctel para mí es como un jugo refrescante, una limonada refrescante con un toque de whisky. Está súper rico. Entonces, ya tenemos el whisky en Chivas 12 años. Y les voy a explicar cómo hice mi jarabe de manzana. De hecho, los jarabes son muy, muy fáciles de hacer. Si pones partes iguales de azúcar y un jugo, o si no, un jarabe natural se hace con partes iguales de azúcar blanco y agua y lo calentas lentamente durante 10, 15 minutos, vas a producir un jarabe. Entonces, es lo que hice aquí. Partes iguales de jugo de manzana y azúcar. Y así tengo mi jarabe. Pero producir y crear ingredientes así para los cócteles es un poco como hacemos en la cocina. Si estamos cocinando comida, tenemos que probar cada vez para ver si está bueno o no. Voy a poner 15 mililitros, más o menos, de mi jarabe de manzana. Y tengo un jugo de limón. Voy a poner un poquito más. 25 mililitros. Es que en la coctelería necesitamos un equilibrio entre todos los ingredientes. Si simplemente, por ejemplo, echamos demasiado azúcar o demasiado jugo, no vamos a tener un equilibrio. Queremos un trago equilibrado. Entonces, tenemos que elegir ingredientes para encontrar este equilibrio. Y para el whisky, los cítricos y los jarabes funcionan súper bien. Entonces, lo voy a mascar un poquito. Y si, por ejemplo, tienen un shaker en casa o un messenger o lo que sea, pueden agitar este cóctel también. Es posible. Solo que quiero mostrarles cómo hacer cócteles de maneras diferentes porque no todos los cócteles están hechos en shaker. Y ahora, voy a poner bastante hielo. Como es un trago, en inglés decimos long drink, es algo refrescante con muchos hielos. De hecho, está perfecto para los días así cuando hace mucho calor. De hecho, la gente, cuando la gente piensa en el whisky, normalmente no piensan en los cócteles. Y la verdad es que hay muchísimas posibilidades. Podemos experimentar con muchos ingredientes, muchos sabores. Y el whisky funciona súper bien. Entonces, lo voy a agregar. Ups. Agua mineral. Y mezclarlo un poquito de nuevo. Y cuando hacemos cócteles así, siempre queremos dejar un centímetro más o menos aquí porque sí vamos a agregar algo para decorar el cóctel, el garnish, como yo voy a hacer. Necesitamos un poco de espacio. Vamos a añadir unos trocitos de manzana verde para completar el cóctel. Como tenemos estas notas fuertes de manzana en el jarabe y las notas en el whisky también, añadir unos trocitos de manzana verde para funcionar muy bien para completar este cóctel. Y también me encanta comer los trocitos después porque ya tienen un poquito del sabor del cóctel y están súper, súper ricos. Salud. ¡Qué rico está! ¡Me encanta! Pues muchísimas gracias por mirar este tercer episodio de la serie con Squire y Chivas Regal. Y nos vemos en el próximo. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios o en mi Instagram también. Arroba Chivas Gaiti.